. Enojada la gente del Rojo. Corría la pelota ahora el Lucas Puccineri. La presión. El balón que se va lateral para el Rojo. Viene para Ríos. La quiere meter Ríos. Buen centro Núñez para atrás. Viene Núñez. Le da Núñez al arco. Vega está. Travesario. Le daba Montenegro y lo terminan sacando. Se salva River de manera increíble. Dos veces lo tuvo independiente. Primero Núñez. Después Montenegro. El travesario. Se salvó River. Lo sigue ganando 2 a 0. Le va a pegar Montenegro. Que mira de Ríos con arco. Pero mete el centro. Está. No vale. No vale. No vale. Bandera arriba. No vale. La va a repasar Fernando Pazzini. No vale. Pazzini es toda suya. El tolo no lo puede creer. Pazzini no lo puede creer. Se ha salvado. Ahí está River. Estaba en offside. Es correcta la determinación de Ariel Bustos, el asistente número uno. Estaba en offside Pazzini. Hacia él va la pelota. Él cabecea. Él marca. Nada vale. Estaba fuera de juego. Correctamente marcado por el asistente. No va sacando Gerlo. La peinada Fabiani. La corre Falcao. Penal. 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 Penal para River. Penal para River. Habrá tarjeta amarilla para Asman. Arremetió Falcao una corrida típica de Falcao. Estaba abriendo Falcao y cerraban dos jugadores de Independiente. Está bien mostrada la amarilla. De estar uno o dos. Independiente ahora puede estar 0-3. Paz. Asman quiere hacerse protagonista en el partido para darle la chance independiente a ilusionarse con descontar. Irá Falcao. Falcao. Se resbaló con ejecutado el penal. Lo tira por arriba. Increíble señoras y señores. Se resbaló Falcao en un partido que tiene absolutamente de todo. Lo sigue ganando River 2 a 0. Se resbaló y por arriba. Bueno esta es culpa del recital del viernes. Desde el primer minuto le decimos que la cancha está en un estado muy difícil de presentar. La viene buscando Ríos. Tocaba para Montenegro. Y ahora Independiente quiere revivir. Erró el penal Falcao. Viene para Núñez. Lo puede puntear en cara a Núñez. Pone el cuerpo. Ganó Núñez. No hay falta. Penal. 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 Penal para Independiente. Qué clásico señores. Qué clásico tenemos. Penal para Independiente. Lo tomaron a Núñez. Qué guapió. Y generó la infracción del hombre de River. Penal para el rojo. Hace el tiro libre con la pelota en movimiento el joven Godoy. Y después está jugada. Núñez con el cuerpo. Le gana la posición. Para mí no hay penal. Para mí no hay penal. Gerlo le pone la mano. Pero no lo sujeta. No hay penal. No hay penal. No hay penal. Y Núñez se tira pesadamente fabricando el penal. Irá Montenegro. Cuidado Rolfi. Montenegro. ¡Oh! Tapa el arquero. Cuidado Rolfi. La cara de Gallego. Porque Vega. Se había parado bien el arquero de River. Lo tapa Vega. Qué partido bárbaro señores. Le atajaron el penal a Montenegro Independiente. No lo puede creer. No le sale una al rojo. Sigue ganando River 2 a 0. La cara de Gallego. El remate de Montenegro. Es fabulosa la estirada de Vega. No le pega duro. No le pega fuerte. Como en otras oportunidades Montenegro. Y también por el estado del campo. La pelota da un saltito antes de llegar a Vega. Que se había arrojado muy bien. Y tapó el penal. Lo pedía Núñez. Núñez quería patearlo él al penal. Se quedó con la pelota después de haber inventado la falta. Y Montenegro no se la dio. Núñez se la pidió. Montenegro le dijo no. Pateo yo. Y ahí fue Montenegro. Sin conflictos. Sin reproches. Con Montenegro. Y la sensacional estirada de Vega. Fabiani lo quiere convencer. Y Bonanotte le quiere pegar. Y River lo quiere cerrar. Le da Bonanotte. ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! La atajada del arquero tirando la pelota al corner. Se le metía. Tiro de esquina para River. Buen segundo tiempo de Bonanotte. Y aquella mejoría de Independiente fue transitoria. Volvió a ser el mismo equipo con grandísimos problemas del primer tiempo. Fabiani. Y la deja para Falcao. ¡Falcao! ¡Falcao! ¡Ah! Otra vez el arquero de Independiente. Y habrá tiro de esquina que corresponde a River. Falcao siempre juega seriamente. Está ganando el partido 2 a 0. Está una copa en juego. O no haya casi nada como en esta ocasión. Buena respuesta de Asma. ¡Falcao! 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 ¡Tapaviga! ¡Tapaviga! ¡Falcao! 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 El pintazo de Maglio. Señoras y señores de correcto trabajo. Se terminó el clásico. En el estadio monumental victoria de River. En un partido que ha tenido de todo. Muy atractivo. Muchas incidencias. Ha ganado River 2 a 0. Barrado y Mauro Díaz. Las figuras del encuentro. El clásico. Fue para el millonario. El clásico fue para el conjunto de Gorocito. 2 a 0. El resultado final. Recordamos. Barrado y Falcao. Los goles. A los 14 del segundo tiempo. El romper al Falcao. En los 16 del segundo tiempo. Venga. Le atajó el penal a Royfe y Montenegro. Un atractivo partido. Un buen clásico. Y lo ha ganado River. Por 2 a 0. Ustedes. Defina. El Batpu. Una buena fuente. Libra. Destina. Estaba. Estaba. El ramillo partido. Lle Rafael. Estaba. Karim. Enamis. 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 Uno. Fue. Mem crookeder. Estaba. Gracias. 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 Gracias.